Composite Patch de Apeletech es un sistema universal de reparación de composite. Reacciona rápido en condiciones de frío extremo, alta humedad, debajo de la lluvia e incluso debajo del agua. Composite Patch de Apeletech es un sistema de reparación estructural permanente. Rápido y se adhiere a casi cualquier superficie. Composite Patch de Apeletech se presenta en un cómodo formato especialmente diseñado para situaciones complicadas. Dentro del tubo de Composite Patch de Apeletech se encuentra todo lo necesario para realizar una reparación exitosa. Olvídese de los complicados y engorrosos sistemas actuales de reparación de composite. El sistema de reparación Composite Patch de Apeletech incluye las cantidades exactas de resina y endurecedor necesarias para impregnar cada tipo de refuerzo. No es necesario realizar ningún cálculo ni medición del radio de mezcla, eliminando por tanto cualquier posibilidad de error. A continuación, puede observarse la facilidad del sistema de aplicación del Composite Patch de Apeletech. Supongamos que debemos hacer una reparación en un panel estructural. Para obtener una óptima preparación estructural, es necesario limpiar la superficie de reparación, evitando cualquier contaminación de aceite, grasa, etc. Comenzamos la aplicación del Composite Patch de Apeletech. El primer paso es retirar el clip número 1, negro, que separa la resina del endurecedor. Ambos líquidos poseen colores diferentes. La mezcla estará preparada cuando se consiga un color homogéneo. La mezcla de resina se puede realizar con ayuda del clip, con ayuda de un canto redondeado o con las propias manos. Una vez el color de la mezcla es homogéneo, se retira el clip número 2, naranja. Se impregna el refuerzo de fibra con ayuda del clip. Se debe asegurar que la impregnación de la fibra es homogénea. El refuerzo de fibra cambia de color cuando está correctamente impregnado. Enrollar el Composite Patch de Apeletech ayudará a asegurar la impregnación completa del refuerzo de fibra. Una vez impregnado el refuerzo de fibra, abra el plástico usando una navaja o tijera. Retire uno de los plásticos. Aplique el Composite Patch de Apeletech como si fuese una pegatina. Puede ayudarse del clip para presionar la superficie. Si la posición del Composite Patch de Apeletech no es la deseada, puede retirarlo y volver a posicionarlo. Una vez posicionado el Composite Patch de Apeletech, retire el segundo plástico. Ha finalizado su reparación estructural. Composite Patch de Apeletech puede cortarse a la medida y con la forma requerida para su reparación. Para ello, antes de retirar el primer plástico, marque sobre el mismo la forma deseada y córtelo con ayuda de una navaja o tijera. Si desea reparar un área más grande que su Composite Patch, puede hacerlo sin problemas realizando un solape entre los diferentes parches. Este sistema da como resultado una reparación estructural homogénea. Composite Patch de Apeletech Composite Patch de Apeletech Composite Patch de Apeletech Composite Patch de Apeletech Composite Patch de Apple Tech